Cristian de la Fuente se va de Chile. Aunque Cristian de la Fuente siempre ha estado viajando de un lado para otro, dependiendo de dónde el trabajo llamara, su base siempre ha sido Chile. El amor a su país, la unión familiar y el hogar creado en su tierra le mantenían bien anclado a sus raíces. Pero el actor acaba de compartir una noticia para sus seguidores. Se muda y comienza una nueva etapa en su vida. Atravesa unas emotivas palabras, el también conductor, quien hace poco habló abiertamente de su separación de Angélica Castro, compartía el nuevo capítulo que empieza a escribir lejos de su país, pero con él siempre en el corazón. Hoy, 2 de abril, comenzamos a escribir un nuevo capítulo. Viviendo en una nueva ciudad, en un nuevo país, serían menos maletas si no tocar a traer la bici, las cosas para nadar y correr. Se lee la primera parte de su emotivo mensaje. El trabajo tiene mucho que ver con este cambio que recibe con los brazos abiertos. Los días anteriores los aprovechó para pasarlos con su gente querida y especialmente con su gran amor, su hija Laura. El destino, tal y como recoge la publicación, es la Ciudad de México, país donde siempre le han acogido y querido con todo el cariño. Christian prometió ir dando más detalles de lo que representa esta nueva y maravillosa aventura en su vida. ¿Qué te ha parecido esto? No olvides dejármelo saber en los comentarios.